Saludos y bienvenidos a esta nueva entrega y acompáñenme a conocer cómo Santiago de los Caballeros ha transformado uno de sus barrios más populares en una galería de arte al aire libre. Un nuevo atractivo ha puesto a Santiago de los Caballeros en la mira del turismo que busca más que sol y playas. La ciudad corazón se ha contagiado del arte urbano y ha escogido uno de los barrios más populares para convertirlo en la calle artística. La emblemática calle Doctor el Don del barrio Los Pepinos se ha transformado en una de las calles más visitadas gracias al programa Murales de Ciudad. Se ha creado en Los Pepines un verdadero espacio de artistas, dando preponderancia a la cultura y transformándolo de lo feo a lo bonito y de lo sucio a lo limpio. Dentro de los artistas que han plasmado sus obras en la calle artística se encuentra Gineida Fernández, Omar Hernández, Caterin Santana, Anilcia de Luna, Gregorio Rodríguez, Aldo Batista, Domingo Aquiles, Esteban Fernández y Andy Betances, entre otros. Sus moradores manifiestan su alegría de que hayan sido tomados como modelo en esta etapa nueva que vive Santiago de los Caballeros. Los Pepines es cuna de grandes artistas como Johnny Pacheco, Patricia Pereira, Piro Valerio, Carlos Almonte, Víctor Víctor, Giorgi Morel. Por esta razón se realizó un mural dedicado a la música del son. Luego de conocer este nuevo atractivo de Santiago de los Caballeros, que lo coloca en la mira de un turista que busca tradición, cultura e historia en el arte, nos despedimos de este recorrido por el día de hoy. No dejen de seguirme a través de las redes sociales, porque para usted dentro o fuera del país siempre habrá un Recorriendo con Salvador. Hasta la próxima.